Para este próximo viernes 22 de noviembre del presente año, se tiene prevista la instalación de la Mesa Sectorial de Turismo de Naturaleza en la capital Vallecaucana, donde participará la Secretaría de Turismo y Comercio de la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio y Entidades Nacionales del Turismo. Hemos sido escogidos por la riqueza de nuestro departamento, porque es un departamento completamente verde, con riqueza hídrica, con senderos naturales y por eso hemos sido escogidos. Dentro de la Mesa Sectorial se expondrán políticas para proyectos, ideas en cuanto a turismo del Valle del Cauca, además de tres empresas de la región que participarán en turismo de naturaleza. El Valle del Cauca tiene dos fuertes muy importantes en el tema turismo-naturaleza, tenemos el tema de avistamiento de aves, que es un tema en el mundo, dicho por expertos, nos visitan de todas partes del mundo, tenemos las aves más hermosas del mundo que están en vía de extinción y el tema del Ecomanglar del Pacífico le corresponderá a la parte del avistamiento de ballenas, que también es un tema eminentemente turístico. La representación del gobierno departamental en estos temas trascendentales de turismo y de naturaleza es de suma importancia para el departamento.